¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso! ¡Muchas gracias! Quizá no vivió pormigo Parte de mi soledad Y no sé si ya va a ser Mi vida se fue contigo Y doy mi amor contigo Qué mal me hace recordar Mis valosas son de barro Por suerte volvemos a disfrutar de una nueva edición de La Primavera acá en Bahía. Sí, sí, la verdad que muy contentos. Tuvimos algunos contratiempos, recién hablábamos un poco fuera del micrófono Por el tema del clima, algo que no se puede manejar. Pero como ocurre cada vez que organizamos un evento al aire libre Siempre tenemos que estar esperando 3 o 4 días antes del evento Pedir diferentes opciones de pronóstico a la base comandante Spora También Defensa Civil nos da lo suyo, Servicio Meteorológico Y vimos que el domingo, que era el día que habíamos arreglado ya hace varios meses Iba a ser mucho frío y además había lluvias durante toda la jornada Y bueno, el día jueves decidimos cambiarlo de día, adelantarlo para el sábado Y la verdad que fue una decisión acertada porque estás viendo muchísima gente El tiempo acompaña, no hay viento Lamentablemente nos quedamos sin una banda que era justamente Banda 21 Que era la banda por ahí más convocante Pero bueno, seguramente ya la veremos por Bahía en diciembre Y lo importante es que la gente pueda venir a disfrutar de cultura bahiense Y también, bueno, han visto que hay una cantidad enorme de emprendedores La verdad que estamos muy contentos Además, a ver, una buena decisión sabiendo que el fin de semana siguiente Por ahí la gente migra de Bahía y de alguna manera adelantarla Y era la fecha para hacerla, ¿no? Por más que sea un día antes, hoy lo estamos viendo El parque lleno y disfrutando Sí, a ver, a veces hay que entender que atrás de semejante evento Hay muchísima organización, esto hace meses que se viene preparando No es solamente la parte artística Sino que hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad Con la gente de rescate, las ambulancias, los cortes de tránsito, la policía Toda la feria de emprendedores Hay más de 100 emprendedores Todo el patio gastronómico Hay más de 30 food trucks Hay un montón de gente del municipio De electricidad mecánica, de cultura, de protocolo y ceremonial Bueno, todos trabajando para esto Y no se puede cambiar un día para el otro Entonces, lo ideal fue Cuando empezamos a barajar las opciones Era adelantarlo por el tema del clima Y también me parece interesante lo que mencionás De que nosotros esto lo tuvimos siempre en cuenta No es nuestra intención competir con nadie Sabemos que la fiesta de la primavera en Montermoso Es algo muy tradicional Y no tenemos intenciones de perjudicar ni competir con nadie Además sabemos que hay muchos jóvenes de Bahía Que nos ha pasado a nosotros cuando éramos más chicos De ir para Monte Así que la idea es que durante dos fines de semana Que las personas puedan aprovechar de buena música Y de un espacio público lindo como el Parque de Mayo Y el clima es algo que acá en Bahía Siempre hay que tenerlo en cuenta Me imagino que no debe haber sido fácil Armar todo este escenario, ¿no? De alguna manera Sí, el escenario Se empezó a armar el día jueves Se arma con dos días de antelación Hubo mucho viento el jueves Hubo que parar en un momento Lo que fue el armado del escenario Porque obviamente las cuestiones de seguridad son importantes También está el viento Y todo lo que ya sabemos Que tiene que ver con los árboles Que tienen muchos años acá en el Parque de Mayo Así que se intensificó Y se hicieron algunos trabajos especiales En lo que tiene que ver con la poda Y el repaso de los árboles del Parque de Mayo Pero bueno, lo lindo es esto Que hay muchísima gente Y la verdad que más allá de jóvenes Que por supuesto hay un montón Vemos mucha familia Con su reposera Con su juego de mate Con los nenes más chiquitos, más grandes En familia Y me parece que esa fue la idea central Cuando empezamos a programar esto Allá hace como cuatro meses Así que la verdad que muy contentos Bueno, la gente lo pide Lo disfruta Después, bueno La pandemia ya prácticamente Va quedando atrás Pero la gente necesita esto Lo vienen haciendo ustedes Trabajando bien Con los disfruta Bahía A ver, el otro día Estuvimos nosotros justamente En el paseo de la mujer Con el patio de Alfonsina La gente responde Y viene a disfrutarlo Sí, hoy Me animo a decir que tenés Entre las ferias Y los diferentes espacios públicos De la ciudad Más el disfrutado ahí en el parque Más un disfrutado ahí En los barrios Que lo organizamos siempre Con la ciudad de Fomento Otro fin de semana La verdad Más la actividad Del teatro municipal Y otras salas Como la biblioteca de Río de Avia Que la estamos usando mucho Con artistas locales Porque ha quedado Ha quedado chico El teatro Con el ballet Con la sinfónica Y toda la oferta cultural De excelentísimo nivel Que hay Ha quedado muy chico Entonces la verdad Que hoy me animo a decir Que los 7 días de la semana En Bahía Blanca Tenés opciones culturales Para aprovechar Así que la verdad Que Bahía A veces no nos damos cuenta Pero si viajas un poco Y no digo viajar al exterior Sino viajar por la Argentina Te das cuenta Que tiene una oferta Cultural Y gastronómica De primerísimo nivel Y muchos días de la semana Bueno, la última De acá a diciembre Seguramente Estaremos disfrutando más De estos eventos, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que sí Estamos preparando El cierre De los disfrutaba Bahía Por ahí va a tener Algún condimento más Algo más importante Y siempre con la idea De tener espectáculos Culturales En los espacios públicos Por eso trabajamos mucho En ponerlos en condiciones Por tener nuevos espacios públicos Y que la gente Los aprovecha Te das cuenta Que todos los fines de semana Si recorres la ciudad En todos los espacios públicos Vas a encontrar familia Disfrutando de De un buen mate De algo para comer O escuchando algo cultural Bueno, las veo bailar A buen ritmo ¿No? A eso vinieron Por favor ¿No? Obvio ¿Se están divirtiendo? No, muy bueno Muy bueno Me enganchaste Y me iba a tirar la yerba Por más Justo, ¿eh? Justo, justo Esperando lo que viene Bueno, y bailando Las veo a las cuatro Obvio A disfrutar A ver, man Como lo esperábamos Así que bueno, buenísimo ¿Qué fue lo que me le gustó hasta ahora? La última La última La última que se escuchó ¿Y ahora? Ahora vamos a ver qué viene Bueno, ahora se viene Quilombo en Puerta Para seguir bailando Lucero ¿A Quilombo? Más Quilombo ¿Eso vinieron a hacer acá La primavera? Obvio Toda la familia Hasta el caniche incluido ¿No? ¿Cómo andan? Todos bien, bien Acá disfrutando el día Medio fresco Se puso ahora Pero no Y es buena música Me imagino también Muy buena La verdad, sí ¿Qué fue lo que más le gustó? La verdad Lo que más Me gusta más la música Lo último que escuché Pero está muy lindo Para estar acá en familia Bueno, y al aire libre Que es lo más importante ¿No? Con los chicos Con la familia Sí, sí, sí Todos pueden disfrutar Bajó la temperatura Y se complica, ¿no? ¿Cómo andan? Bien, hola Y sí, ya tuvimos que agregar A los chicos Bueno, disfrutando un día En familia Sí, estamos en familia Acá con mis hermanas Más allá de ahora Bajó un poquito la temperatura Está lindo igual Y aprovechando la música De fondo, ¿no? Sí, sí Estamos acá aprovechando El día ahora Se puso feo Pero bueno ¿Son de Bahía? Sí, somos de Bahía Bueno, sigue disfrutando Gracias No, no, de nada ¿La estás pasando bien En familia o con amigas? ¿Cómo es? Con amigas Y hijos de amigas Y sobrinos también ¿Completo? Completo Bueno, ¿sos de acá de Bahía? Sí, de acá de Bahía ¿Todos también? Todos somos de Bahía Bueno, y Mirna pasó un día distinto Acá en Bahía Al aire libre Aprovechando la previa De la primavera Sí, la verdad que sí Está súper lindo Súper organizado Así que bueno Estamos pasando bien Bueno, ¿y han escuchado Buena música? Sí, también Buenos shows ¿Han comido? También Bueno, ¿completito lo hicieron? Completo, todo Hicimos todo Bueno, a seguir disfrutando Muchas gracias Gracias Salud Salud Empezando a vivir la previa A la primavera, ¿no? Tal cual Con un día espectacular Una banda impresionante La rompió toda Genial Disfrutando acá con mi marido La previa de la primavera Bueno, ¿le gustaron las bandas Que fueron tocando? Sí, sí Muchísimo ¿Viste de folclore ahora? Sí, la rompió Canta muy bien Sí Bueno, y ahora viene Quilombo en Puerta Viene Lucero Todavía falta para seguir disfrutando Esperemos que el viento nos deje disfrutar Y terminar la noche como corresponde Muchas gracias A ustedes Estamos viviendo un día de la primavera En su máximo esplendor, ¿no? Sí, la verdad que sí Muy contentos Después de lo que tuvimos que hacer Que fue adelantarlo Pero contentos con la decisión Porque la verdad que se acercó muchísima gente Y se va a ir sumando Ya vamos por el tercer show musical Pero la verdad que también acompañó muchísimo La gente a la feria Al paseo gastronómico De los foodtruck La verdad que el saldo es positivo Normalmente uno puede llegar A tener algún imprevisto En un tipo de fiesta de este estilo Pero contra el clima no se puede, ¿no? Por eso me parece que la decisión Que tomara de adelantarlo un día Está bien Sí, totalmente La verdad que el día Este domingo Ha anunciado mucho milimetraje Nosotros en principio Si era poco la lluvia Lo íbamos a mantener Pero hasta último momento Bueno, el último parte meteorológico Dio que el milimetraje iba a ser mucho Por eso lo adelantamos Pero como te digo La verdad que felices Es un evento que vuelve Después de muchísimo tiempo Un evento de este tipo Y más que nada en este lugar Contentos también con el cuidado Que hace la gente Hemos puesto muchos tachos de residuos Donde la gente arroja los residuos Y también cuida mucho la pista de atletismo La idea es compartir los espacios públicos Con todos Quienes utilizan este espacio En la semana Se ha utilizado por muchos deportistas Y nosotros así lo reconocemos Pero está bueno que lo podamos usar todos Bueno, a ver En esta etapa siempre Digo lo mismo Hay que ofrecer Y la gente va a responder De alguna manera Y lo estamos viendo Porque después de lo que pasó Con la pandemia La gente necesita este tipo de cosas Y sobre todo al aire libre Totalmente La gente necesita Encontrarse Volver a ver Espectáculos en vivo Tuvimos muy en cuenta También diferentes tipos de estilo Ahora estamos escuchando Alex Freddy Y vemos la gente bailar Folclore Y la verdad que nos pone muy contentos Bueno, y además Los emprendedores Que han venido a acompañarnos Son muchos Sí, estuvimos recorriendo Y están muy contentos Porque la verdad que están Están vendiendo mucho, ¿no? Y mostrando sus productos también Así que Este Todos felices Para Festejando el Día de la Primavera Y mostrando sus productos en vivo Y mostrando sus productos en vivo De la Primavera Y mostrando sus productos en vivo Gracias.